Hola, hoy te voy a decir cómo habilitar la tecla de captura de pantalla o impresión de imagen en Windows 10 y además todo lo que podés hacer después de habilitarla para que con un solo clic puedas hacer una captura sin necesidad de apretar varias teclas para habilitarla tenés que ir a inicio y acá vas a configuración y en configuración vas acá al último donde dice accesibilidad, ahí haces clic después a la izquierda también vas al final donde está teclado, haces clic ahí una vez en teclado pasa hasta el final y acá donde dice acceso directo para el primer pantalla lo activas, haces clic y ya queda activado ahora entonces solamente con esta tecla ya podés hacer captura de pantalla tenés cuatro opciones, la primera es en forma rectangular o sea que elegís qué zona querés hacer captura la segunda en forma libre en esta es un recorte de ventana, te va a tomar toda la pantalla pero sin la barra de tareas y esto es pantalla completa o sea que acá te va a incluir la barra de tareas una vez que has elegido que lo que vas a capturar lo podés guardar en cualquier programa pero también te aparece esta aplicación que aparece acá a la derecha si haces clic ahí se va a abrir la captura en esta aplicación que se llama recorte y anotación podés hacer varias cosas, por ejemplo tiene un bolígrafo que podés escribir también un lápiz y un resaltador para resaltar el texto acá tiene un borrador, le podés ir borrando todo lo que no te gusta como quedó una regla que es práctica para usarla con el resaltador bien y también podés hacer un recorte y guardar solamente la parte que a vos te interesa haces clic acá y ya queda el recorte hecho una vez que has hecho las modificaciones que vos querés puedes hacer clic acá y lo guardas en diferentes formatos PNG, JPG o GIF que son formatos de imagen pero también lo podés pegar en cualquier programa por ejemplo Word que lo tengo por acá haces clic derecho y lo pegás así como lo pegás acá lo podés pegar en cualquier otro programa como pegás cualquier imagen tenés más opciones por ejemplo imprimir y demás suscribiste al canal para conocer más de Windows y solucionar los problemas que se te puedan presentar chau hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!